Simón de Anda, jurista natural de Subijana de Álava, fue nombrado en 1755 oidor de la Audiencia de Manila. A los pocos meses de tomar posesión de su cargo, una flota británica compuesta por trece buques hizo entrada en la bahía de Manila. La defensa de la plaza, formada tan solo por 500 soldados, nada pudo hacer frente a la artillería británica y una fuerza de desembarco muy superior en la que había un alto porcentaje de cipayos hindúes. Antonio Manuel Rojo, gobernador y arzobispo de la ciudad, rindió la plaza. Pese a ello, Manila resultó furiosamente atacada en dos jornadas de crimen y pillaje. Con el fin de no dejar las islas sin administración, se acordó nombrar a Simón de Anda visitador general, aunque de hecho pasó a ser capitán general y gobernador de Filipinas. Anda logra movilizar un considerable contingente armado y da comienzo el sitio de Manila. Junto a las tropas españolas e indígenas participan ocasionalmente en cruentos combates, algunos miembros del clero. Finalmente, como resultado de un tratado de paz, la fuerza invasora abandona la ciudad tras un año y dos meses de ocupación. Tal como puede verse en la escena central de la parte inferior del cuadro, cabalgando a la cabeza de las tropas, Simón de Anda entró en Manila en 1764. Carlos III premió su lealtad y valentía con la dignidad de ministro del Consejo de Castilla. Años más tarde pasaría a ser nombrado gobernador general de las islas. Emprendió reformas dirigidas al desarrollo económico de Filipinas, que le llevaron a enfrentarse con las órdenes religiosas y a cuestionar aspectos de la colonización, como la excesiva dependencia del comercio del galeón de Manila, la reducida explotación agrícola y ganadera o el escaso número de colonos existentes en el archipiélago. En Manila se levantó un monumento a su memoria que aún se conserva. Gracias. 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 Gracias.